Hola a todos, gente y YouTubes. Aquí estamos con otro episodio más de Pokémon Mundo Misteriosos Exploradores del Cielo. En la episodio anterior conseguimos al final llegar a la cima de la cueva donde estábamos. Sin embargo tuvimos un pequeño, pequeñísimo, menudo problema. Te hubo muchos problemas. Básicamente que la cueva entera y sobre todo el jefe, que es realmente el verdadero problema, no solo no teníamos nada para hacerle efectivo, que es el jefe de la Groudon, con lo que teníamos que emplear, sino que nos hace efectivo él a nosotros. Así que era bastante complicado, por no decir imposible derrotarlo. O sea, lo intenté muchas veces, o sea, después de terminar de hacerlo el episodio, volví a seguir intentándolo, tanto en directo como luego después fuera de directo, porque es que llegó un punto en el que me canse ya, porque es que... Luchar contra el Groudon no era imposible con lo que teníamos. O sea, no teníamos más que una, creo que solamente era una semilla de esas de revivir. Y luego lo rehice todo desde antes de la cueva para poder tener acceso a los objetos. Me llevé todas las semillas que pude. Y aún así, palmábamos durante la cueva. O sea, llegó un punto que fue como, mira, esto está ahora mismo en un momento que es imposible, porque tenemos todas las cosas en contra. Así que al final pues tuve que... Ir a lo más drástico, que fue básicamente tener que meterle cheats al juego. No quería meterle cheats, pero bueno, es que tampoco quiero tirarme una eternidad, porque si no es que directamente no es igualado con la serie, ¿sabes? No tengo mucho tiempo como para estar aquí poniéndome a farmear, porque también es que pensé, tío, pues a lo mejor farmeo, subo niveles y demás, pero es que no tengo tanto tiempo como para dedicarme a eso. De hecho, lo primero que busqué fue unos cheats para ayudarme a farmear, a lo mejor pues algo que me subiese de nivel o lo que sea. Intenté eso, pero no funcionaba. No sé si los cheats que yo encontré no funcionaban o si yo lo estaba haciendo mal o lo que fuese, pero no funcionaba. Porque era como unos que te duplicaban la experiencia y demás, y con pelear un poco ya te subía un montón de niveles. No funcionaban, en fin, en punto es ese. Luego encontré otro que es con el que finalmente nos hemos quedado, que es que básicamente somos inmortales. O sea, por más que nos golpeen no nos quitan vida. Así que al final con eso fue con lo que me hizo la cueva, y ahora vamos a pelear contra Groudon, porque como la cueva ya la habíamos hecho la última vez, no tenía mucho punto de repetir lo de la cueva, así que lo de la cueva lo hice por mi cuenta. Y ahora estamos en el punto de que vamos a pelear con Groudon. Así que vamos a pelear con Groudon, para que veáis qué es lo que pasa cuando terminamos de pelear con Groudon y demás, y continuamos con la historia. Y luego desactivo el cheat porque solamente era para esto. O sea, yo no tengo intención de jugar en modo Dios durante todo el tiempo, vaya. Que si no se pierde un poco la gracia. Lo único que eso, que estábamos en un punto atascados. Así que voy a cargar el state, porque lo he guardado con self-state. Y vamos a pelear contra Groudon. Vamos ya. ¡Entre la E! ¿Veis? O sea, le está quitando vida a Rodrigo. Pero como veis la pantalla de arriba sigue teniendo 69. Nice. Así que, bueno, ya. En mí también me ha golpeado y no me ha quitado vida. O sea, simplemente... Esto va a tardar un rato. Porque le quitamos una mierda porque no lo hacemos efectivo. Pero al menos no vamos a morir. Y bueno. ¿Qué tal vuestro día? Aquí está. Esperar hasta que se muere. Pues sí. Como es un legendario, tiene bastante vida. Por fin. Me peta, tío. Ay, qué bueno. Que diga. ¿Qué? Lo logramos. Ya me has vencido a Groudon. Pero... ¿Lo hemos vencido? ¿De verdad? Habéis usado cheats. No sé si eso es de verdad o no. No tenéis mucho mérito. Cállate. Ha explotado. Será cosa de los cheats. Puede ser. Tal vez he roto el juego. Lo siento, Rodrigo. No. Me... 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 No soy un perro. Tal y como os dije antes, soy el guardián de este lugar. Y no puedo permitir que paséis. Espera. Por favor. Yo sé que eres un perro. No pretendemos causar ningún problema. Solo hemos venido a buscar un poco de información. Eso es todo. ¿Información decís? Estamos diciendo la verdad. Bueno, la verdad es que somos un equipo explorador. Y nos gustaría marcharnos con algún tesoro después de lo mucho que nos hemos esforzado. Pero si eso va a causar problemas, nos iremos sin él. Nos bastará la satisfacción de haber podido llegar hasta aquí. Por favor. Tienes que creernos. Bueno. De acuerdo. Os creo. Y para que veas, no soy un perro. Entonces. Perro. Volves a decir que soy un perro y te echo de aquí. Entonces. Antes dijiste que soy un perro. Yo no sé. Nunca dije eso. Permitidme que os dé. Permitidme que os dé la bienvenida. Soy Uxi, no un perro. El guardián del lago velado. ¿Cómo? ¿Has dicho Uxi, perro? No perro. Y Uxi así es. Custodio algo muy especial. Que se encuentra en el lago velado. Ahora, permitidme que os acompañe al lago velado. Seguidme, por favor. Puedo tener un perro. Siganse, perro. No soy un perro. Tú ya te habías ido. No. Estoy aquí. Yo siempre lo escucho todo. Perro. Perro tú. Vaya. Qué oscuridad. Puede que os resulte un poco difícil verlo de noche, pero... Aquí está. El lago velado. Vaya. Lízen. No, por favor. Resulta increíble. ¿Quién iba a suponer que en un lago tan grande podía estar aquí arriba? En esta especie de meseta. Y mira cómo revolotean por aquí esos... Y mira cómo revolotean aquí esos ilmais y polpitos. Qué hermoso. El agua brota con fuerza bajo este lugar. Brota de forma interrumpida, por lo que hace mucho tiempo que se formó este enorme lago. Ahora mirad con atención al resplandor del centro. Sí. Ya lo veo. Bajando un poco el volumen porque siento que está un pelín alto. Algo brilla por debajo del agua. ¿Te refieres a esa especie de resplandor azul verdoso? ¿No? Date un paso al frente para poder verlo mejor. ¿Qué será? No consigo verlo bien. Pero... Está haciendo que me palpite el corazón. Pero... ¿Por qué me estará afectando tanto? ¿Por qué se me ha acelerado el pulso de forma tan repentina? Es fantástico. Pero... ¿Qué es eso? Parece tan misterioso. Es un engranaje del tiempo. ¿Qué? ¿De verdad? Vaya, yo pensé que era un perro. ¿Es un engranaje del tiempo? Es un perro. ¿Un engranaje del tiempo? En efecto. Yo custodio el engranaje del tiempo. Es la única razón por la que estoy aquí. Muchos han intentado llegar hasta aquí antes. Pero... Lo creé espantarlos con la ilusión de Groudon. ¿Groudon? Así es el que vencimos con Chitz. ¿Cómo lo hiciste? Usé también, Chitz. Se trataba de una imagen creada con mis habilidades psíquicas. Así. ¡Rodrigo, saca los Chitz otra vez! No hay por qué alamarse. Tal y como he dicho, solo es una ilusión. Como a ti, te es contra algo irreal. No sois los únicos que habéis derrotado la ilusión de Groudon. Algunos más lo han logrado también. Consiguieron llegar hasta donde estáis. Pero eran intrusos. Por eso les arrebaté sus recuerdos. Así protegí el lago. ¿Les arrebataste sus recuerdos? Ah, casi me olvido. Sí. Nos gustaría preguntarte algo. Este es mi acompañante, Josh. Aquí donde le ves, este Pokémon era humano. ¿Humano? ¿En serio? ¿Humano? Sí. Pero Josh ha perdido los recuerdos de cuando era humano. Por eso nos preguntábamos si habías visto antes a Josh. Uy, sí. ¿Podrías haberle borrado la memoria a Josh anteriormente? ¿Recuerdas algo que pudiera estar relacionado? ¿Habías visto antes a algún humano por aquí? ¿Recuerdas que sucediera algo así? Pues sí. La verdad es que... No. Ningún humano ha estado aquí. Me explicaré mejor. Solo borro los recuerdos del lago velado. No puedo eliminar todos los recuerdos de los seres vivos. No he tenido nada que ver con la amnesia de tu acompañante. Ni con su transformación en Pokémon. Tendréis que buscar la causa en otro lugar. Vale. Gracias de todas formas. Entonces... Supongo que no has estado aquí antes, Josh. Sí. Vinimos aquí esperando a descubrir algo más sobre mi acompañante. ¿Eh? ¿Qué es eso? Seguramente sean los otros. pero no sé quién está hablando ahora mismo, así que patata. ¡Un engranaje del tiempo! ¡Un engranaje del tiempo! ¡Qué mala pata! Ah, vale, era este. No podemos llevarnos un engranaje del tiempo. Eres tú, Rodrigo. Grullitos. ¡Vaya! ¡Fantástico! ¿Y este quién es? ¿Nadie sabe quién es? No. Chele. Ah, este es el gran bluff. Encantado de conocerte, amigo. 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 Encantado. Es que se me hace gracia a los deliciosos, por eso me río. Lo siento. No, 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 no. Real. He visto tan maravillosa Este Willy Tuff está bien Qué alegría haber venido La harina, la harina Creo que está un poco drogado El equipo liderado por Corfis tengo miedo De ahí no puede salir nada bueno Por fin llegamos No hay tiempo para descansar Hay que darse prisa Vamos No hay tiempo para descansar No hay tiempo para descansar Saludos a todos ¿Qué pasa? Gran Blu Ah, eso No os preocupéis Mirad eso Mirad como brota Bonito Bonito ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, bueno No sé los maires Si los volví Listen Listen Vaya, qué brillo Sí, señor Sí que es bonito Sí El geyser del lago Entra en erupción de vez en cuando El agua brota Como si fuera una fuente Y el engranaje del tiempo La ilumina desde abajo Mientras decenas de lumais y volvid Resplandecen sobre la fuente En conjunto Es un cuadro inolvidable Lleno de armonía Eso es el tesoro El tesoro Ha de ser Estambista del lago melado ¿Qué opinas de esta vista, George? ¿No es mágica? Es una pena Que no hayamos descubierto Nada de tu pasado, George Pero me alegro de que hayamos venido Me alegro de haber visto Algo tan bonito Con todos vosotros Estoy muy contento Yo también me alegro De haber venido Es cierto Que no he averiguado Quién soy Un momento Uxie dijo Uxie dijo Que no me conocía Pero Si eso es verdad ¿Por qué sentía Que conocía este lugar? Y Ese engranaje del tiempo Cuando veo Ese engranaje del tiempo ¿Por qué se me acelera El pulso al mirarlo? ¿Y esa sensación De desasosiego ¿Qué significa? Sentimos mucho Haberte molestado Me lo he pasado genial Amigo 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 No os arrebataré Los recuerdos De este lugar Os habéis ganado Mi confianza Pero Debo pediros Que guardéis En secreto La existencia De este sitio Claro Gracias Todos sabemos Lo que debes hacer Lo que debemos hacer Pero en tu momento dije ¿Cómo que debes? No sé por qué Entendé Que le va a hacer Uxie Que ve 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 Dado que han robado Otro engranaje del tiempo Este hay que protegerlo Jamás Diremos Nada Sobre este lugar Lo prometo En nombre De mi Pokegremie Bueno Cuanto sale Oye Sabéis Que había Un engranaje Confío En que Respetéis Vuestra promesa De acuerdo Vamonos Chato Adelante Ahora mismo Gran Bluff Es hora De volver Al Pokegremio Hurra Y así La larga Y arriesgada Expedición Del Pokegremio Llegó a su fin Wiglitov Y los miembros Del Pokegremio Regresaron a casa Sanos y salvos En cuanto a Josh Y los aprendices Volver al Pokegremio Supuso recuperar Su rutina diaria De entrenamiento Todo volvía Ser como siempre Y si desvolquemos Pensé que iba a poner Ese Toque En realidad Uck Si era un perro Pues si Las nubes Las nubes que cubrían El lago velado Y sus inmediaciones Se disiparon Supongo que ahora Podríamos ir al lago velado A hacer emisiones Testas del talón Y demás La federación de exploradores Ha mandado un mensaje El equipo de Josh Fue recompensado Con una bolsa mayor Bien Eso nos hace falta La verdad Ahora puedes llevar Más objetos Que antes Espera Hay un mensaje más Si ha desbloqueado El capítulo especial Iglypuff Es un prodigio Para jugar A un capítulo especial Elige la lista De capítulos Del menú principal Eso dijimos Que lo haríamos Al final Cuando terminemos El juego Si quieres jugar A un capítulo especial Guardate progreso Y vuelve al menú principal ¿Quieres guardar La partida? Si Por qué no Se ha guardado La partida Capítulo 10 El Gran Dusk Noir A la mañana siguiente ¡Arriba, gandules! ¡Ya este día! ¡Ay, señor! ¡Cállese! ¡Ay! Hacía tiempo Que no me despertaban De esa forma Sí Y ojalá Hubiese seguido Haciéndose Y yo ¿Por qué brincas? Creo Que me he roto algo De algún músculo Y no puedo parar A saltar Yo pensé Que estabas Haciendo ejercicio ¡No! Pero bueno Dejamos el episodio aquí El día de continuo Pero el episodio Creo que lo vamos a dejar Por aquí Así que bueno Espero que os haya gustado El episodio de hoy Gracias Por verlo Y recordad Que si os ha gustado Podéis dejar un like Y Podéis suscribiros Para que os llegue El resto de los episodios En vuestro feed Si queréis que os llegue Una notificación A vuestro teléfono Recordad que tenéis Que activar la campanita Y Rodrigo ¿Quieres enseñar algo Por tu parte? ¿Qué te ha parecido El episodio? Bueno pues grandes palabras De Rodrigo Jumando Así que bueno Recuerden Que el día Jumando Y Hasta luego Adiós ¿Qué te ha parecido?